Andrés, yo siempre me he preguntado por qué casi todos los lunes del mes de junio son festivos y paradójicamente ya la gran mayoría estamos en vacaciones. Sí, ¿no? Reparadógico, pero bueno, yo diría, ¿qué tal un mes de estos cuando estamos estudiando, Tefu? No, sería un sueño hecho realidad. Cada lunes nosotros durmiendo hasta tarde, desayunando tarde, haciendo perecita, pero bueno Tefu, yo creo que también nos han creado con un propósito, para que toda la familia estemos juntos y también con nuestros amigos sin ningún tipo de excusa. Exactamente, yo creo que para eso los crearon y para ir a cine. Para ir a cine, genial. Es por eso que aquí los dejamos con nuestra zona de cine, así que armen su parche de fin de semana. Bienvenidos a Zona Cine, hoy los invitamos a ver una película espectacular, aunque en nuestro fondo está Rango, nuestro superaventurero amiguito así super reptil, los invitamos a ver una película también de animales y animales, estoy hablando nada más y nada menos que de Madagascar 3. ¿Tú qué dices? ¿Estarías dispuesta a ver Madagascar? Claro que sí, pero... ¿Ya te viste la 1 o la 2? No, no me las he visto, me comentas algo, nos comentas algo acerca de ellos. Sí, bueno, resulta que en la primera película ellos son unos animales que están en el zoológico de Nueva York y les encanta estar en el zoológico porque tienen beneficios, les dan comida, ellos no están como en su cadena alimenticia... La vida buena. La vida linda, la que a uno le gusta, estar durmiendo, comiendo gratis, así que a ellos les encanta, les fascina. Y por error ellos se van para África y a ella les toca vivir su vida, pero entonces se van a un grupo de amigos, unos amigos no muy, digamos, cotidianos, porque hay una cebra, hay un león, hay un hipopótamo, una jirafa. Entonces es como que, a ver, pero entonces radica en la amistad. La segunda, pues, vemos que ellos como se aventuran y también al lado de unos pingüinos bastante interesantes, ellos son unos pillines, pero en esta tercera es la fantástica historia que ellos van a volver a Nueva York. Buscan la forma, pero se buscan con otros chicos que son de un zoológico, imagínate. No, está muy buena, además que según me dijiste y según entiendo es muy buen ejemplo de amistad. Sí, y también se va a ver revelado el amor, porque pues como siempre es una película hermosa de estar, el amor. Pero entonces te sigo contándote. Es una película bastante llamativa porque los colores son espectaculares, viene también en versión 3D, para que ustedes se sorprendan, no quiero llenarlos de detalles, vamos a ver el trailer. Cada año millones de animales migran a casa, pero algunos son mejor en ello que otros. No, 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 no. No, 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 no. Thanks, we're gonna get off the next stop so we can get back to America. We're going to America as well. What, can we go with you? Whoa. This train is for circus animals only. But we are circus. What is your act, uh, Da 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 da, circus da 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 da. Afro circus, Afro circus Afro. Pokédos, protocolovro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!